El batallón espiritual enviado por el excelentísimo apóstol de Jesucristo, Naazón Joaquín García, a la ciudad de Rutland-Bermont, sigue siendo testigo y participante de la promesa de Dios, del inmenso crecimiento y la prosperidad en ese lugar. Durante varios meses, el batallón de misioneros, buscando un lugar debidamente acondicionado, Dios ya tenía un lugar reservado para sus hijos. Es en una de las avenidas principales de esta ciudad ubicada con el número 215 sobre la avenida de Goodestock y fue en el mes de junio cuando se concede a la Iglesia del Dios Vivo Columna y Apoyo de la Verdad este inmueble, que tras varios días de labor del batallón de evangelización trabajó con amor fraternal para decorarlo y acondicionarlo a la gloria de Dios. Cabe resaltar que en esta noble labor se unieron hermanos de diferentes lugares que pusieron su granito de arena, tal es el caso de Filadelfia, Kentucky, North Hollywood, California, así como también personas que simpatizan y son ajenas a la Iglesia del Señor, residentes de Rutland. Se abrieron oficialmente las puertas de este lugar, donde por bendición del Altísimo, tres visitas honraron con su presencia. El Padre de toda bondad le ha concedido un triunfo más a su siervo Naazón Joaquín García al conceder al batallón un lugar especialmente para las oraciones, darle la honra y la gloria a Dios y a su Hijo amado Jesucristo. Asimismo con este hermoso lugar se pretende dar a conocer que en la ciudad de Rutland hay una luz sin igual, la luz del mundo, la cual brilla por la existencia de un auténtico enviado de Jesucristo, lugar donde se allegará el necesitado, el afligido, el que tiene sed de Dios, del Dios vivo. Allí encontrará descanso para su alma y en armonía adorará al Altísimo en espíritu y en verdad, porque esta es la vida eterna, conocer a Dios el Todopoderoso y a su Hijo Jesucristo salvador del mundo, tal como lo citan las Sagradas Escrituras. Los misioneros siguen trabajando en lo espiritual así como en lo material, embelleciendo la casa de oración, porque también las casas de oración dan testimonio de la obra de Dios. Con imágenes de Abdías González, informó para LLDM News, Israel Pérez.